muy buena gente que tal como estáis bienvenido a un nuevo vídeo bienvenido a la patch note ya por fin de este 24 de octubre patch note que llegan mañana con nuevas tempestad y como siempre aquí ya están enseñando cositas en twitter no voy a hacer mucho spoiler pero bueno vámonos con esta patch o que ya estáis viendo que tienen bastante contenido 5 personajes nuevos en este caso de las tempestad y también viene el rinan de las antiguas tempestad o sea que quedas hasta el final del vídeo porque hay bastantes cosillas como siempre tendréis sorteos para todos que estéis por allí suscritos también en twitch en este mes de octubre vamos a tener también especial de juego de halloween juego de miedo tenemos dándole cañita mañana a todas las nuevas tempestad estar atentos también al vídeo del data mine al vídeo que subiremos del overview porque hay bastantes cosillas que explicar y vienen también estos personajes incluso con ojme module así que bueno vamos a ir comentando por aquí como digo esta patch note que aparentemente van a durar 8 horita mañana abrirán los servidores y después tendremos una nueva en este caso modo de juego nueva como decirlo no future es como un nuevo modo entonces básicamente tendremos un flip chat que es lo que van a hacer que tendremos separado el just a gran del flip chat o lo que lo mismo en el just a gran las chicas van a ir publicando por una serie de post cada día y en el flip chat tú podrás interactuar con estos personajes vale con unas conversaciones privadas más o menos como otros juegos que ya tenían por ahí no en este caso blue archive bien nuevos eventos importante porque tendremos el tempestad and the sleeping sea vale el mar como durmiente no la verdad que el lore puede llegar a estar chulo como siempre este lore accesorio no es de la línea principal del comandante aparentemente los separan no es decir y como veis aquí habrá un personaje por acumulación de puntos de los nuevos y también el mar y celeste que venía del evento anterior lo mismo pasa por acumulación de puntos vale estos serán de tienda y también de drop de mapa también estarán en el banner pero estos de abajo en el caso del dolphin y el adventure galley del año pasado estarían por acumulación de puntos bien cuáles son estos personajes nuevos que han ido llegando bueno pues por aquí los tenemos el primero de todos sería el fancy que la verdad que viene bastante potente este barco los que ya me sigan en twitter ya sabéis que le hemos estado metiendo retweet y viendo todo este tipo de contenido antes de que salga para los de youtube pues bueno lo subimos aquí el día de las patch notes el diseño la verdad que mola muchísimo esta sería como digo el fancy tenemos por aquí otra que sería el amici y como siempre va a haber barco de vanguardia y barco submarino es decir que luego la plantilla lo publicaremos como siempre por allí por twitter y en el siguiente vídeo el amici a mí me flipa sinceramente creo que de mis favoritos con el pelito ahí color flameante no la hará que mola muchísimo los diseños se lo están marcando es de mis eventos favoritos normalmente los tempestad a ver cómo vienen las habilidades luego tenemos por aquí el ganch y zawai la verdad que yo la pronunciación no se me da muy bien pero iba giro que será así no ganch y zawai algo parecido pero la verdad que el barco viene en una postura rara como le pasó al sirio aunque luego lo veremos bien en lo que sería dentro del juego no la pondrá en una postura yo creo que normal que no se vea ahí que tienes que darte la vuelta al cuello no muy bonita ya veréis la skin que es preciosa la skin ya la llamaremos ella la sirena vale tenemos por aquí ya entrando en los sr saliendo de los super rares entramos en lo élite la tita dolphin barcos que traen bastante historia imagino que estaremos por ahí también revisando la no muy bonita estos barcos como digo van a estar todos disponibles este es por acumulación de puntos y por último el portsmouth adventure vale el otro sr que madre mía la skin yo no sé lo que va a pasar ahí pero bueno por aquí la tenemos también y ya digo los diseños de lo que sería el riggins y todo son bastante bastante bonito bien tenemos también aquí el sales and spooks que esto serán más historias de las skins que tendremos en este evento vale nueva tendremos el manju también prerates en este caso había un mini evento de un barquete y tal bueno pues volverá tendremos también recuperación de eventos pasados que ya vimos en las patch notes por aquí tal donde nos van a dar gear exclusivo vale los gatetes como estáis viendo por aquí en ese evento del barco de alguna que otra misión etcétera así que muy importante esto os van a dar gatetes legendarios van a dar gatetes élite de piratas no sé si es que viene alguno nuevo en principio no he visto nada pero aquí hay un diseño que me extraña un poco y como veis por aquí pues ya obviamente para las tempestades no para estas piratillas como digo todo esto está por aquí explicado también el rentalozzi que ahora veremos de todas las skins que vaya telita y importante que decía antes por ahí lo del secret shipyard rinan tenemos también por aquí otro rinan en este caso volviendo al tema el de la tita royal fortune vale barco que ya vino hace tiempo que está disponible en la tienda de punto heart y que nos daría la bandera tempestad nada más vale aquí no te van a dar muchas más cosas aparte del farmeo que sí que tendremos en estos mapillas y que también nos darán un fornitur para lo que sería el dormitorio interesante la verdad que hay muchos eventos que comentaremos como digo en ese overview pero continuando con todo lo que sería la patch note ya sí que si bajamos los nuevos personajes que lo hemos visto el rinan saliendo de estos personajes ya estáis viendo que tendríamos el augment module para cada uno de ellos vale de los 5 del plantel nuevo pero luego vamos a tener dos banners esto lo quiero explicar bastante bien vale habrá un banner 1 y un banner 2 en el banner 1 estarán simplemente los barcos nuevos vale los 4 o 5 barcos nuevos porque uno de ellos está por acumulación de puntos el dolphin y en el banner 1 también estarán todas las que estáis viendo aquí es decir las que vinieron el año pasado samar chiño golden high marice leste el guayda etcétera vale entonces qué pasa recomiendo si hay jugadores nuevos o jugadores veteranos es decir yo no tengo ninguno de los personajes nuevos pues tiro en el banner 1 ya tengo los personajes nuevos entonces me voy al banner 2 así que como digo habrá dos banners porque en el banner 2 no te salen las nuevas y te salen estas con rey tap vale así que repito banner 1 las nuevas con rey tap pero también te pueden tocar las del año pasado el samar chiño el golden high ni compañía y en el banner 2 sólo te pueden tocar las del año pasado vale bien lo explica un poquito más abajo aquí en las pasos pero bueno ya quería yo dejarlo claro aquí lo tenéis vale los de los banner banner 1 banner 2 etcétera bien más cositas vámonos ya con las skins vámonos con las skins que hay bastante chicha madre mía estoy enseñando por aquí de todo oh dios santo de mi vida bueno skin del fancy skin del fancy que la verdad que bastante fancy no podemos decir nada más no aquí se le quita incluso lo de la máscara y todo esto un personaje que viene ahí en el ataúd que si el pulpo y aquí da bastante miedo no todos estos barcos que vienen de las profundidades del mar tenemos el dolphin también por aquí saliendo de esa mesa como del doctor frankenstein no donde le empiezan a ir a hacer algún que otra maravilla no y lo reviven bueno pues está en la misma camilla esta quirúrgica un poco raro la que ya decía yo antes la del por smout adventure que tiene los pies rollo zombie la verdad que da bastante miedo pero luego ya estáis viendo que cuidado con la tinta por último vámonos ya con la motion vale porque viene alguna otra motion y ya veréis la locura de skin que hay por ahí en este caso la de la misi que voy a dejar por aquí la pequeña animación que han metido desde el japán también han metido otra en el global ya estáis viendo por aquí vale animación top se escucha incluso la voz de la seiyu bastante bonito bueno cuidado con la skin vale y aquí tenemos la del ganjin saway vale este barco que ya decíamos que tenía la skin de la sirena pero mirad detrás el pedazo de cola que parece un dragón marino un crack no sé lo que es eso pero bueno aquí tenemos también la otra skin que simplemente tiene este pequeño motion y os dejo por ahí de fondo un poquito con la voz de la personaje vale bien volviendo ya el resto de las skin ahí hemos visto un par de motion tenemos la única y menuda l2d que va a venir en el parche la tita oari consigue una skin l2d una skin que ya hemos visto en el twitter oficial del tito de wasser que este diseño lo tenía más que reventado lo tenía ya perfeccionado lo había sacado con varios post varios retweets etcétera o sea que este diseño tiene ya bastante tiempo más de un año en su twitter o sea que bastante bastante mimada esta skin bastante trabajo detrás de ella y voy a enseñar muy poquito muy muy poquito o dejo un poquito más del vídeo lo vemos mañana no porque estaremos como digo viendo esta skin que estará desde el rental outfit donde podremos pues ya ver todas las habilidades bueno habilidades no habilidades del barco ya la sabemos veremos todas las animaciones tanto las frases del personaje puede que venga con high touch ya estamos viendo el nivel de las últimas skin y qué decir de una del tito de wasser que ha venido recientemente como el musashi así que bueno ahí lo dejamos la tita oari que recibe un aledo de potente pero mirad la locura porque atención 47 mil likes en el twitter oficial del global creo que tiene 18 mil en el japonés es muy querido el tito de wasser en global mirad la del atago 31 mil likes que ha sacado con esta motion vale cuatro años sin recibir skin en la tita atago muy importante y como digo es una animación muy coqueta muy pequeña no hace prácticamente casi nada pero ahí la veis no encima de un templo con el tori de fondo que si los farolillos la luna la verdad que la skin está potente viene con ese bueno como una temática de gato no algo así o zorro la verdad que no tengo ni idea porque mirad la cola esta en fin dejadme en los comentarios que os parecen las skins nuevas no bien terminando acabando con las skins y con las patch no tenemos otra de la tita bristol personaje muy bueno para capítulos donde hay submarinillos capítulo 14 la verdad que viene bastante bien una skin linda bonita la verdad que el fondo el background sigue está bastante más chulo bueno a ver qué tal no la verdad que no tiene ni motion ni nada en fin skin normalilla aquí tenemos el plantel de todas las skins que vienen y también cuidadito porque hay rirán de las del año pasado es decir ostras me quedé si la del adventure galley la de la tita samarchiño la del goldenheim que era el 2d bueno pues aquí la podéis volver a comprar en este periodo de tiempo vale que estará limitado lo dicho aquí lo ponen prácticamente hasta el 6 de noviembre el rirán de las skins y hasta el 6 de noviembre la nueva o sea que todo hasta el mismo día del 6 de noviembre tendremos la que vas de halloween aquí lo veis halloween la que box 2024 tendremos como siempre os me módulo que ya lo hemos visto por ahí antes no tenemos como siempre el reset de compras de la tienda tendremos también el ojo men módulo en este caso de los cinco personajes y el fornito un nuevo y el antiguo el nuevo la verdad que está bastante chulo a mí me ha gustado bastante bastante más incluso mirad el minijuego también está guapo porque es como el típico minijuego que te puedes quitar a los bichos dependiendo de tus puntos esto he visto ya algún que otro anuncio no en la google play entonces lo han copiado y directamente lo han metido con bueno pues nuestras tempestad y el tema del azul no la verdad que el minijuego está bastante chulo y mira te obliga a enfrentarte a ella si no tienes más poder que ella obviamente pierde está chulo le daremos cañita como digo al minijuego que van a meter las skins del gear mirad full halloween full tempestad full ataúd full miedo que si vampiros que si pulpos que si no sé qué bastante brujos brujas fantasmillas está chulo y el fornitur que como decía el de este año está bastante chulo perdona que no lo pueda enseñar en mayor calidad no se puede ampliar esto pero bueno sí que es cierto que mola bastante le puedo meter un pelín de zoom eso sí ahí lo tenemos pero mola bastante con el barco imagino que esto será de pago oa lo mejor no lo dan con algún que otro evento no lo sé lo veremos mañana como digo y me gusta bastante más que el del año pasado no esta vía como abandonada bastante tétrica chula la verdad que está bastante chula bien pues hasta aquí la patch no no hay mucho más así que os digo que han metido algunas que otras correcciones en el tema de los headquarter privado han adquirido ya la opción de poner un botón de skip para hacerte la daily rápido los tres touch han mejorado también el tema de los ui han metido un preview han arreglado muchos bugs que había con el cuando digo ui me refiero al ui de batalla esto que se compra y te cambian los botoncitos de lanzar los aviones la vía del enemigo todo esto no bueno pues el de neón tenía la verdad que bastante movidas también las skins del gear etcétera no bueno está bien han hecho algún que otro arreglillo no por último el recordatorio de que los eventos de roma se vaya el riran la tendremos en un futuro como permanente cuando llegue su war archive y las skins que también teníamos de ese evento no 2000 monedillas bueno 2500 monedillas 3000 barriles de aceite y nosotros que nos vemos mañana por allí muchos sorteos muchos eventos muchos personajes demasiadas cosas para hacer y lo dicho como siempre yo soy el tito spay nos vemos en el siguiente vídeo chao y